Ví por la ventana, en una noche hermosa y fría, una estrella que brillaba y su magia estremecía. Ángeles guiaban a unos pastores al sendero, que llevaba hasta Belén, anunciando así al mundo entero. Ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. Seguí a los pastores, hasta llegar junto al pesebre, encontré allí un niño, de hermoso rostro alegre. Con el niño entre sus brazos, María se acordó, de todos los milagros que Dios le prometió. Ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. No nació en un palacio, ni se viste como un rey, y su reino es el mayor que hay, y el amor suele. No nació en un palacio, ni se viste como un rey, y su reino es el mayor que hay, y su reino es el mayor que hay. No nació en un palacio, ni se viste como un rey, y su reino es el mayor que hay, y su reino es el mayor que hay, y su reino es el mayor que hay. No nació en un palacio, ni se viste como un reino es el mayor que hay, y su reino es el mayor que hay. Gracias.